Hola, soy Rosa Márquez, jugadora de Real Betis Féminas y vamos a hacer el reto ni si ni no. Hola. Hola. ¿Sabes cómo va este juego? Claro. ¿Están nerviosa? Negativo. Pareces nerviosa. Una jarta. ¿Seguro? Por supuesto. ¿Quién es la más bromista del equipo? Paolita. ¿Seguro? Claro. ¿Más bromista que Nana? Puede ser. ¿Con quién te llevas mejor en el vestuario? Con Nana. ¿Mejor que con Sosa? Claro. ¿Quién viste mejor? Yo. ¿Estás segura? Negativo. ¿Y tus compañeras piensan lo mismo? ¡Ah, tío! Me vete al cerebro. Creo que a lo mejor. ¿Rock o flamenco? Flamenco. ¿Pero te gusta el rock? Puede ser. ¿Tu sitio favorito de Sevilla? En Plaza España. ¿Te gusta este juego? Lo odio. ¿Por qué? Es asqueroso. ¿Quién gasta mejor? Medina. ¿Estás segura? A veces. ¿Mejor que Cata? Puede ser. ¿Te llevas bien con Grace? Claro. ¿Salmorejo o gazpacho? Gazpacho. ¿Pero te gusta el salmorejo? También. ¿Cómo se llama la ciudad deportiva? Luis del Sol. ¿Fue jugador? Claro. ¿Cómo se llama el estadio? Benito Villamarín. ¿Fue presidente? Por supuesto. ¿Tortilla de patatas? ¿Cómo es en cebolla? Sí. ¿Con chorizo? ¿Sí? ¡No, tío! ¡Qué coraje, tío! ¡Ay, con chorizo qué buena, ¿verdad? La hora, la hora me ha traicionado, tío. Lo he pensado. Es que me imagina la tortilla con chorizo y he dicho de loco. ¡Chau! ¡Qué!